Estrellitas, nos invitaron a un hotel o al menos eso nos han dicho con todos los gastos pagados Estamos super contentos porque no nos había ocurrido nunca O sea, siempre que nos hemos ido de vacaciones nos ha tocado pagarlo todo Así que dijimos que sí rapidísimamente ¡Uy! ¡Qué susto! ¡Qué susto! Se pegó Luis con esa cara de payaso Bueno, parece ser que es una broma del hotel Ah, esto pinta bien, ¿eh? Yo creo que va a ser bastante divertido Bueno, los sonidos son un poco extraños, ¿no? Todavía no ha llegado Halloween, es pronto, bueno, no sé Está lleno de calabazas, a lo mejor es que es eso, es que están ya empezando a decorar para Halloween el hotel Así que, uy, está muy bien conseguido, ¿no? El tronco ese, uy, lápidas y todo, el tronco del árbol, hay un montón como murciélagos fantasas Bueno, bueno, puede ser bastante divertido si ya empezaron con Halloween Aunque no nos avisaron de que habían empezado con Halloween Bueno, no sabemos, se ha hecho de noche Así que yo creo que lo ideal sería ya que nos pusiésemos a llamar a la puerta, ¿no? No sé por qué están parados, ah, ya están llamando a la puerta Luis llama a la puerta con la campana esta Es como un hotel antiguo, ¿no? No tiene timbre, no tiene... Es extraño Bueno, ¡ay! ¡Qué susto! Está lleno de susto ¡Ay, qué ruido que hace la puerta al abrirse, ¿no? Necesita un poco de aceite esas bisagras, me parece a mí Ay, millones se están tapando así la cara como con la maleta O sea, el mayordomo que nos abrió la puerta es un poco extraño Es un poco, no sé, creo que deberían renovar a este señor y poner a alguien un poquito, no sé, más joven Y con otra cara, el reloj va al revés ¡Guau! ¡Qué bien, ¿no? ¡Qué guay! Bueno, eso parece ser que son los dueños del hotel Y está un poco sorprendido viendo la maleta de Luis No sé por qué Porque ha visto un fantasmita ¿Qué será? ¿Por qué le ha extrañado ver un fantasmita en la maleta? Bueno, este señor siniestro nos está dejando súper asustados a Luis y a mí Nos ha dicho que este es nuestro dormitorio No está mal, una cama con dos L ¡Ay, madre mía! Se ha abierto de repente ese baúl y ha salido un bicho raro Yo me estoy divirtiendo, la verdad Me encantan así los hoteles temáticos, ¿no? Mirad qué gato más bonito que hay por aquí No os gusta, no nos molesta que haya un gato en el hotel Que se acueste en nuestra cama Nos gustan mucho los animales El mayordomo está acompañando a Annie y a una a su dormitorio Que está arriba No van muy contentas No les ha gustado mucho esa verja que se cierra Van bastante asustadas como podéis observar Van con mucho cuidado, muy despacito La verdad es que es un poco extraño el hotel Así que van con cuidado Bueno, bueno, pues están contentas Parece que les ha gustado el dormitorio De repente se encendieron las velas ellas solas Y hay un fantasma, no me lo puedo creer Salieron disparadas hacia el ascensor No quieren dormir en ese dormitorio Han venido aquí con Luis y conmigo Nos dicen que se quieren dormir con nosotros Lo entiendo perfectamente porque es un poco extraño Ahora se están riendo La verdad es que es divertido y extraño a la vez Estamos un poco confusos todos No sabemos si reírnos o llorar Bueno, van a dormir definitivamente en esta cama Aquí con nosotros No quieren dormir arriba Así que bueno, este reloj que va al revés Por favor, me encanta Creo que ha llegado la hora de cenar Nos van a servir la cena y la verdad es que tenemos bastante hambre Que bien que llega este mayordomo con nuestra cena A ver que traen Ay, que es eso Es como verde Que hay al lado Es como unos gusanos Eso que es Wow, que mala pinta Me parece que de repente se nos quitó todo el hambre que teníamos Bueno, a Ani y a Ona les acaba de traer unos ojos Creo que tampoco se lo van a comer Pero bueno Que extraño Que hotel más raro Que comida más rara Bueno, definitivamente hemos decidido que no vamos a cenar Y que nos vamos a ir a investigar A ver que es lo que ocurre en este hotel Vamos a ir abriendo todas las puertas Estamos en la cocina El frigorífico tiene como un líquido negro que sale por abajo No está como muy limpio Bueno, parece que la comida que hay dentro está bastante bien, ¿no? Es comida normal, hasta ahora todo normal Así que bueno Vamos a ver que hay aquí También en el congelador hay como unos pollos Comida normal Vamos a seguir investigando No sabemos por qué nos trajeron esa comida tan mala Ay, sí, hay que hay un tomate podrido Pero bueno, necesita una limpieza este hotel urgentemente, ¿no? Necesita aquí una inspección de sanidad Porque nos parece que está todo un poco Ay, que susto, por favor Tienen a un animal disecado pero con el esqueleto Ay, que no sé, hay gente que no tiene gusto en la decoración, ¿eh? Es increíble que pongan esas cosas ¡Ay, otro susto! ¿Pero eso qué es? Es que de repente como que se iluminó la esfinge La estatua esta y no ¡Hala! Se abre A ver, a ver, a ver Esto es interesante Es interesante, es divertido, ¿no? ¿Qué hay ahí? Hay una caja Con unas velas Y un señor que tiene una cara como una calabaza A ver, vamos a ver En esa caja que hay Porque es un pergamino Vamos a ver Es como un mapa Bueno, creo que nada Que lo vamos a dejar Porque no son como unos tres puntos y unas rayas No sabemos qué hacer con eso Así que lo vamos a dejar aquí otra vez Vamos a cerrar esta estantería Y hemos visto ¡Wow! Una fuente llena de golosinas ¡Qué bien! Como no habíamos cenado Tenemos un poco de hambre Así que aunque sea caramelos y golosinas Nos están sentando de maravilla ¡Qué bien! ¡Qué rico todo! Bueno, en el cuarto de baño Vamos a ver qué más cosas encontramos A ver, este perfume tiene buena pinta ¡Ay, no! ¡Qué mal huele! ¡Wow! ¡Qué olor más malo! Por favor, es como vomitivo A ver, en el dormitorio Luis va a abrir el baúl Donde dejó su maleta sospechosa Esa que tanto miraba al dueño del hotel ¡Ay! Resulta que vamos a ir a cazar fantasmas ¡Qué divertido! Mirad todo lo que hay Ese aparatito que veis Con la luz roja arriba Te parpadea Y te hace una señal Cuando hay un fantasma cerca Hay una lupa Hay una linterna Hay un montón de documentos Para saber qué fantasmas tenemos que encontrar Está súper bien ¿No? Es como una placa de esas Como de sheriff Y este es el traje de cazapantasmas Que está muy chuli Pero como solo hay uno Pues Luis no se lo va a poner Nos lo está enseñando Para que veamos cómo es Pero nos vamos a quedar todos Con la ropa que llevábamos Así que nada Vamos a dejar la maleta ahí Y nos vamos a ir a hacer algo súper divertido A este hotel Que bueno Nos han estafado un poco Nos han engañado Porque no nos avisaron De que era un hotel tan extraño Tan raro Tan sucio Y con comida tan mala Pero hay que buscarle lo positivo Siempre a lo negativo Y hemos decidido Que vamos a cazar fantasmas ¡Qué susto! ¡Qué susto! El dueño del hotel De repente estaba ahí Como escondido Detrás de la puerta ¡Qué gente más rara! Esta gente es súper siniestra Vamos a seguir a ver Si encontramos un fantasma De momento No ha sonado el aparatito ¡Las luces se encienden solas! Se han encendido solas Bueno Ona decide apagar la lintera ¡Un bicho! ¡Un bicho! En esa estantería ¿Pero esto qué es? La verdad es que es bastante gracioso ¡El fantasma! ¡El fantasma! ¡Ya pinta! ¡Ya pinta el aparato! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡No! ¡Madre mía! ¡Es que es un fantasma de verdad! A ver qué hay en este baúl A ver ¿Qué escudo más raro? Esto no sabemos muy bien Lo que es una careta muy extraña Un traje como de No sé De zombie Una gema Bueno algo bonito Por fin Menos mal Otro pergamino A ver qué trae Esta vez nos son círculos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ha sido divertido este hotel No nos está compensando El dueño se ríe Pero bueno Qué poca vergüenza ¿Qué le hace gracia? Asustarnos Meternos miedo Qué gente más rara No nos compensa estrellitas Nos sentimos completamente estafados Y engañados Y nos vamos pitando de aquí Corriendo O sea Horrible Ha sido una experiencia Que vamos a contar a nuestros nietos Y bisnietos Si vivimos para ello Bueno bueno Ha sido paso menos divertido Paso menos extraño Espero que os haya gustado Mucho estrellitas Chao chao Abracitos